Música Muere persona electrocutada en la colonia Hacienda La Luna, no hubo médicos que lo atendieran a tiempo. Se intoxican con bracero en la colonia Cenizo. Música Fue niña el primer bebé del 2020, nace en la clínica 11 del IMSS. Sin novedad, reporte del año nuevo ante Fiscalía. Define el obispo de Piedras Negras las acciones a realizar en la diócesis durante este año 2020. Hoy se emite convocatoria para elegir diputados en Coahuila. Música Especialista en psicología advierte sobre casos de la llamada depresión enmascarada. Esto y mucho más en Telezoca López Pertino. Quédese con nosotros. Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezoca López Pertino. Y arrancamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Y es que para el día de hoy la temperatura aumentará hasta marcar 14 grados centígrados. Una noche fría para el día de hoy, ya que el termómetro descenderá hasta marcar 10 grados centígrados. Se presenta la probabilidad de lluvia para esta noche con un 20%. Para el día de mañana, jueves, aumenta la temperatura hasta alcanzar 24 grados centígrados. Una mínima alrededor de 8 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Para este viernes, inicio de fin de semana, de nueva cuenta, la temperatura desciende hasta alcanzar los 18 grados centígrados. Y una mínima alrededor de 3 grados centígrados. Para este fin de semana, excelentes noticias. Por la tarde, la temperatura aumentará hasta alcanzar 24 grados centígrados. Y mínimas alrededor de 7 grados centígrados con cielos parcialmente soleados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Pero usted no se despegue, porque tengo muchos más detalles. No le cambié. Mi care presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria. Échele con confianza. Revisamos el puente internacional número 1, cuando es la 1 de la tarde de 3 minutos. Luce con poca carga vehicular. Es una buena opción. Si usted se dirige a Texas, a Eagle Pass o a alguna ciudad cercana a esta frontera, el puente 1 es una buena opción. Está prácticamente vacío. Llega directo a las casetas de revisión aduanera e inmigración. Revisamos el puente 2. También se encuentra despejado. Hay poca gente en este momento desplazándose hacia Eagle Pass, Texas. Menos de 5 minutos el tiempo de cruce por el puente internacional número 2. Las filas para los vehículos comerciales fluyen con agilidad, rapidez en este momento hacia la aduana de Eagle Pass y también hacia la aduana de Piedras Negras. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria. Échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le informamos cómo se adquiere en este día, este miércoles 1 de enero, el dólar. A la compra está en 18 pesos con 30 centavos, a la venta en 19 pesos con 20 centavos. También le tenemos los resultados de la Lotería Nacional para quienes están al pendiente. Les informamos que el primer premio corresponde al billete ganador con el número 1,487, una bolsa de 27 millones de pesos. Se vendió en la Ciudad de México y en Morelia y los números de reintegro son 7 y 5. Además, el segundo premio corresponde al billete 30,375 con una bolsa de 2 millones de pesos. Bienvenidos a esta su edición más pertina de Telo Zócalo de hoy, primero de enero del año 2020. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado las últimas horas. Mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Línea. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes a la audiencia, bienvenidos. Estamos listos para informarle con lo que ha acontecido en este primer día del año y también nos invitamos a estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes, el número 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del teléfono en el estudio, el número es 7822-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros vía Twitter, arroba, superchannel-12, vía Facebook, diagonal, superchannel-12. Invitamos a la gente de los cinco manantiales, también a la gente de Eagle Pass, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos la información más importante y completa ocurrida en las últimas horas. Además recuerden que esta emisión informativa también la pueden seguir y todas sus noticias a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a empezar con la información policial que lamentablemente durante esta madrugada un hombre sufrió una descarga eléctrica en su domicilio, hacía unas reparaciones, unas adecuaciones en la mufa de su vivienda, la cometida de CFE que llega al domicilio en la colonia Hacienda La Luna, él recibió una descarga eléctrica, en ese momento no sintió malestar alguno, pero minutos después se sintió mal, fue llevado a un hospital en donde por la tardanza no recibió la atención adecuada, luego decidieron llevarlo al Seguro Social, pero a eso de las siete de la mañana él llegó ya sin signos vitales. José Oscar Meléndez Perales, de 42 años de edad, murió la mañana del miércoles después de que durante la noche del martes realizaba trabajos de soldadura en su domicilio de la calle Valeriano Diego de la colonia La Hacienda y recibió una descarga eléctrica. La persona fue llevada al hospital del Seguro Social donde fue declarado muerto después de que había sido llevado anteriormente al hospital Xavarro Xavarría. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, informa sobre el caso. Bueno, desafortunadamente en el comienzo de este año nos encontramos en la estadística del fallecimiento de una persona que muere en un accidente por electrocuta. En su domicilio se tuvo ese accidente, fue canalizado un nosocomio, fue atendido, se retiró de su domicilio y después viene el fallecimiento. Licenciado, ¿pudiera haber algún tipo de negligencia médica? Ahorita apenas está la necropsia. Una vez que se determinen las causas del fallecimiento ya se canalizaría o se consideraría abrir la carpeta de investigación para determinar lo conducente. ¿Están haciendo trabajos? ¿Se ha suicidio? Se tiene concierto que está accidentalmente haciendo un trabajo ahí, moviendo los cables y sobre eso sobreviene el accidente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 7 minutos. En más información policiaca, una joven de 17 años y su menor hija de 2 resultaron intoxicadas por ingresar en el interior de su domicilio a un bracero. Escuchemos esta información con Santiago de Jesús Espinosa e Guía. Jacqueline N. de 17 años de edad ingresó al Hospital Salvador Chavarría después de que se intoxicara con monóxido de carbono al ingresar a un bracero a su domicilio, además de que presentaba intoxicación con cristal. Su menor hija de 2 años también fue atendida por la situación que se presentó. Santiago Jesús Espinosa, Guía, Coordinador de Ministerios Públicos, informa sobre los hechos. Personas que tenían un bracero anterior a su domicilio a colonia de cenizos resultaron con asfixia. Se están recuperando, solamente se tomó el reporte, el conocimiento y la cuestión administrativa. ¿Están metieron un bracero? Sí, es un bracero. Como te digo, tuvieron la falta de precaución para meter ese bracero y sobrevivir a esa asfixia. ¿Para la Fiscalía no hay ningún delito aquí? No, no, porque es una cuestión voluntaria, entonces es un accidente más que nada, ¿verdad? Entonces, estas personas lesionadas se están recuperando. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y la Delegación Norte 1 de la Fiscalía General del Estado registró un saldo blanco en este fin de año e inicio de año nuevo aquí en Piedras Negras. Santiago Jesús Espinosa, Guía, Coordinador de Ministerios Públicos, indicó que durante la noche del 31 de diciembre no se presentaron incidentes de gravedad, por lo que se reporta sin novedad. Salvo unos intoxicados y un agolpeado fue el saldo considerado como blanco. Fue una noche tranquila, un feliz año nuevo para la Comunidad Negrupetense, se portó muy bien, ¿verdad? Solamente tuvimos como desafortunado el fallecimiento de esta persona que se electrocutó, un lesionado ahí que avistó a unas personas que se encontraron cercanamente a su homicidio, fue agredido, pero son lesiones leves las que presenta. Y las personas asfixiadas están en el contexto también que fue a acontecer anoche, ahora parece que se están recuperando. ¿Se realizaron detenciones por partes administrativas o algo similar? Hasta ahorita, en cuanto a cuestión de detenidos, fueron pocas las disposiciones por la Comisión de Delitos, ¿verdad? Entonces, como te digo, fue una noche tranquila y al parecer un comienzo de año también tranquilo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 10 minutos y cómo estuvieron los reportes en el Departamento de Bomberos en Piedras Negras en esta última noche de 2019, en la noche del 31 de diciembre. Le informamos que hubo 21 reportes en el Departamento de Bomberos y durante la madrugada del Año Nuevo, todos se trataron de incendios. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Gabriel Galindo, dijo que durante la noche del 31 de diciembre del 2019 y la madrugada del 1 de enero del 2020, se brindaron un total de 21 servicios en diferentes puntos de la ciudad. Indicó que todas las atenciones fueron por incendios, siendo un conato, tres en acumulamientos de basura, uno en casa habitación con daños materiales, uno en acumulación de llantas y el resto de fuego que consumió varios acatales. Comentó que en el caso de los 15 acatales, la causa probable para iniciar el fuego fue por el uso de la pirotecnia, mientras que en el del domicilio se desconocen las causas que lo originaron. Bueno, tuvimos un total de 21 servicios, de estos a partir de las cero horas, un conato de incendio, tres incendios de basura, un incendio en casa habitación sin lesionados, 15 incendios en Zacatal, un incendio de llantas y esto nos dio el total de 21 servicios desde las 12 de la noche hasta esta hora que son aproximadamente las 9.20. Lo que escuchamos, comandante, todos incendios, ¿no? Sí, los incendios de Zacatal es muy probable que hayan sido iniciados por cohetes. Entonces, hubo algunos casos donde hubo incendios en domicilio, que también es muy probable que hayan sido iniciados por cohetes, excepto en el incendio donde hubo daños en la propiedad que no sabemos cuál fue la causa, pero definitivamente cohetes no fueron. ¿Cuántas máquinas, señor, estuvieron participando en estas salidas? Bueno, estuvieron las tres estaciones de bomberos con cinco máquinas en total participando, aunque no todas fueron a trabajar, pero estaban disponibles para hacerlo. Con imágenes de Salvador González para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y en el balance del cierre de año, la Canaco local señaló que, a través de su presidente, el abogado Carlos Mario González, que en este cierre de año se tuvieron excelentes ventas, esto gracias a las festividades del cierre de año, de fin de año y también a la visita de muchos más paisanos. Además de las ventas que se registran cada fin de año, la gran mayoría de los comerciantes locales y prestadores de servicios aprovecharon el cruce de paisanos por esta frontera para generar mayores ingresos, reconoció Carlos Mario González Rodríguez. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio estableció que, aunque no se tiene todavía calculada la cantidad de la derrama económica aproximada por dichas actividades, sin duda fue un buen cierre de año. El también comerciante reconoció que el factor principal para que los paisanos decidieran regresar a su país cruzando por esta frontera es el tema de la seguridad de la que goza la entidad. Sí, mira, tuvimos un excelente comportamiento, ¿verdad? Se generó muchísima derrama, muchísima derrama, me refiero a que sí se notó lo extraordinario en piedraneras, el gasto extraordinario. Además, licenciado, el tema de estos paisanos que están cruzando por piedraneras también están generando derrama. Así es, ellos generan derrama en la infraestructura hotelera, en la infraestructura restaurantera, combustibles, centros comerciales. Con imágenes de Salvador González para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y hay que prepararnos para este fin de semana, es el regreso de los paisanos a otra buena parte, hay que manejar con mucha precaución a quienes vayan a retornar hacia Estados Unidos por las carreteras de Coahuila. Ayer hubo un accidente muy, muy fuerte ahí en la Monterrey y Saltillo, más de 30 vehículos participaron en la noche, tarde-noche, lamentablemente muchos tuvieron que dormir ahí a la intemperie, en esta zona montañosa. Había mucha neblina, muy seguramente algún accidente inicial, algún vehículo de carga provocó este percance que involucró a más de 30 vehículos. Muchas familias se vieron ahí pasándola muy complicada, iban seguramente a festejos de fin de año, estaban en un traslado y terminaron la carretera accidental. O sea, hay que manejar con mucha precaución, seguramente las carreteras van a estar saturadas, la autopista Premier, la garita del 53, los puentes internacionales, mucha paciencia y sobre todo revise que su vehículo esté en buenas condiciones para que no se quede con algún desperfecto con retraso. Gracias. Es hora de ir a un corte comercial, antes una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. No le cambie, está en su edición vespertina de TeleZócalo. Estos son los seminuevos certificados, vehículos inspeccionados y reacondicionados 100% con refacciones originales Chevron. Planes de financiamiento accesibles, plazos de hasta 60 meses, seguro a valor factura. Garantía defensa a defensa. Compraventa segura y confiable. Tomamos el auto que tienes, te damos el que quieres. Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifís, o si opinan de manera diferente, o por quién votaron. Porque tu familia es más importante que eso y siempre vas a querer lo mejor para todos. Lo mismo pasa con México, por encima de nuestras diferencias todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz. Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate. Siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Una cosa es no querer decirles nada Y otra cosa es decirles de todo Una cosa es dejarla salir Y otra cosa es ahogar las penas sin un vaso Una cosa es disfrutar conectado Y otra cosa es vivir esclavizado Y tú, ¿qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz El trabajo engrandece a un país El respeto fortalece a su pueblo La honestidad lo hace justo La legalidad hace libre a su gente Por leyes justas e incluyentes Trabajamos en la 64ta legislatura Así, refrendamos nuestro compromiso de servir Senado de la República Cercanía y resultados El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Una de la tarde con 19 minutos Continuamos con la información en esta emisión vespertina de Telezócalo Y hace algunos días le presentábamos una situación que se está ocurriendo en la unidad de medicina familiar 79 La dificultad que tienen algunos derechohabientes para ser atendidos porque el elevador no está funcionando Bueno ya hay respuestas por parte de autoridades del IMSS y es que una empresa proveedora del elevador de la clínica 79 se comprometió a reparar este elevador en los primeros días del año Tras reiterar el llamado a los derechohabientes del seguro social que por su condición no pueden subir escaleras soliciten sean atendidos en la planta baja El director de la unidad de medicina familiar 79 Juan David Martínez confió en que en las primeras semanas del año se repare el elevador Explicó que representantes de la empresa que instaló el ascensor se comprometieron a hacer un diagnóstico completo que permita conocer cuál fue la causa por la cual el elevador dejó de funcionar Y una vez que se conozca la falla de inmediato proceder a repararla El doctor Martínez Castro mencionó que el elevador empezó a fallar a partir de noviembre por lo que se tomó la decisión de dejarlo de utilizar hasta en tanto se ha reparado por el proveedor que lo instaló Le invitamos a que se reporte con el departamento clínico y estamos para servirlos en la planta baja de nuestra unidad Con la chica Tau, conmigo mismo para ofrecerle el servicio en esa planta baja y que en determinado momento no exponga su salud a que el servicio de diabetes ya está también en este momento en la planta baja Para aquellos pacientes que vienen al programa de diabetes mientras se arregla el elevador estamos con todo gusto sirviendo a la población de una manera adecuada para las necesidades que así lo requieran Y en el compromiso de que la empresa que es digamos la marca del elevador que es la empresa proveedora Otis está por llegar a nuestra unidad y hacer un diagnóstico efectivo para que el próximo año tengamos un elevador funcional como lo hemos tenido en todo el tiempo Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara Y la psicóloga Sonia Sarkis recomendó tener mucho cuidado con las personas que sufran algún tipo de depresión, sobre todo hay un tipo de depresión denominada depresión enmascarada la cual es difícil de detectar y puede también causar problemas Al ser tanto los últimos días del año como los primeros temporadas en las que aumentan los casos de depresión, algunos de ellos con desenlaces fatales La psicóloga Sonia Sarkis, encargada de la línea de la vida, advirtió que existe la llamada depresión enmascarada que definitivamente es difícil de detectar Explicó que estos casos de depresión consisten en que las personas evitan en su entorno más cercano demostrar ciertos síntomas para que sus familiares y amigos no se percaten de su situación Sarkis reconoció que este tipo de casos definitivamente es muy difícil detectarlos, sobre todo cuando se trata de personas con las que no se conviven en todas las áreas de su vida o de manera frecuente Sin embargo indicó que siempre habrá una alarma o comentario negativo que pueda ser clave para darse cuenta que esa persona pasa por una depresión y por lo tanto debe ser apoyada Existe también lo que es la depresión enmascarada, que muchas personas, por ejemplo lo hemos visto en artistas de Hollywood o así que hacían hasta comedia Y de repente de un día para otro ya se quitaron la vida, ¿verdad? Y esta es una depresión enmascarada porque tratan, ¿verdad? Evitan en su contexto, en su entorno El de mostrar estos síntomas para que los demás no se den cuenta Y, pero a lo mejor ellos ya en su hogar, ¿verdad? Ya aislados, ya todo, es donde demuestran estos síntomas ¿Eso es difícil advertirlo en estos casos? Pues si es un poquito, si no somos muy allegados a la persona, ¿verdad? Si no convivimos a lo mejor en todas las áreas de su vida Si es muy difícil a lo mejor, pues el detectarlos, ¿verdad? Pero siempre va a haber algún tipo de alarma Entonces sí es bien importante el acercarnos a nuestros familiares, a cualquier alarma, ¿verdad? A cualquier comentario negativo o así, bueno, preguntarse, ¿verdad? Sentarse, platicar, yo creo que eso es lo más importante Con imágenes y edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara Una de la tarde con 24 minutos, en otro tema comienza un nuevo año También comienzan nuevos planes, en este caso para la diócesis de Piedras Negras Comenzaron la segunda etapa del plan diocesano, de acuerdo al obispo Alonso Garza Dentro de los proyectos está el lograr evangelizar a más personas, sobre todo a los más necesitados Al finalizar la primera parte del plan diocesano de pastoral El obispo Alonso Garza Treviño adelantó que habrá dos características que definirán a todos quienes forman parte de la diócesis Una de las cuales consiste en salir al encuentro de quienes lo requieren y aplicar la misericordia Explicó que de esa manera todo sacerdote y en general quien forme parte de la diócesis de Piedras Negras No estará solo en los templos esperando a que lleguen fieles que estén pasando por una situación difícil o problema Sino tendrán que ir a donde están las personas necesitadas Monseñor Garza Treviño declaró además que el segundo sello que caracterizará a la diócesis es la misericordia Es decir, evitar negarle la ayuda a quienes lo necesitan, al pobre o a quien ofenda Acabamos de iniciar la segunda etapa de nuestro plan diocesano Y queremos ahora tener dos características que hemos llamado sellos Que todos los que vean, los que formamos parte de la diócesis vean que tenemos estas dos características Una, que vamos al encuentro de quien lo necesite No queremos nada más estar esperando en el templo que las personas vengan Sino queremos salir e ir hacia donde están las verdaderas necesidades Y la segunda característica es la misericordia Yo no quiero encontrarme con alguna persona que necesite de mi ayuda y no brindárselo Es decir, que seamos misericordiosos con el que más necesita Con el pobre, con el que nos ofende, con el que sufre Y queremos tener de diferente manera signos de misericordia Que ayuden a que Cristo se haga presente, Cristo que es misericordioso El vivir estas dos cosas, ir al encuentro y ser misericordiosos Será para mí como obispo mi mayor satisfacción y para las diosas Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara El día de ayer por la tarde se obtuvo en un rancho de Nava Un excelente ejemplar de venado cola blanca dentro de la temporada de caza 2019-2020 Que está en proceso Este ejemplar lo obtuvo un cazador tejano Él es originario, su familia es originaria de Nava Pero reside en Texas En donde estos días estuvo de cacería Acá en un rancho denominado Rodolfo Rodríguez En donde obtuvo este ejemplar Que muy probablemente es de concurso Y también de puntaje récord De acuerdo a como se clasifican El afortunado cazador es el ingeniero Iván Ochoa Rodríguez Quien cazó este ejemplar ayer por la tarde Ayer 31 de diciembre cerca de las 6 de la tarde Se trata de un ejemplar que estará participando En torneo de caza y por tanto será inscrito Para esta temporada De esta forma se comprueba que no solo en Guerrero o Hidalgo Hay excelentes ejemplares para el turismo cinegético Para esta temporada de cacería de venado cola blanca Sino también en otros municipios como Nava y Zaragoza Donde los organizadores y dueños de ranchos Tienen excelentes ejemplares Hay que recordar que esta temporada de caza 2019-2020 Ha sido complicada luego de los hechos ocurridos allá en Villa Unión Lo que provocó que muchos cazadores suspendieran su visita a Coahuila O incluso se regresaran a media temporada O cuando recién iniciaba la temporada ha sido complicada Hoy los organizadores cinegéticos quieren mostrar que hay buenos ejemplares Y que la seguridad se ha mantenido en buenas condiciones para el turismo cinegético Una de la tarde, 28 minutos Y de acuerdo a la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes En Piedras Negras, Norma Treviño Galindo Señaló que tanto las reuniones como los eventos religiosos Han permitido que el sector hotelero se mantenga de una manera muy positiva La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes Norma Treviño Galindo Señaló que durante el último fin de semana del año Se mantuvo una buena ocupación hotelera en esta frontera Dijo que gracias a algunas reuniones de exalumnos de instituciones educativas de la localidad Así como a varios eventos religiosos Es como se registró un 60% de ocupación durante sábado y domingo Treviño Galindo destacó que otro sector que abona al tema de la ocupación hotelera Es el llamado turismo de negocios o médicos El cual a lo largo de todo el año favorece a hoteles de la ciudad Y ahora bueno también lo que tuvimos este fin de semana y hemos seguido teniendo Son reuniones que tienen aquí en Piedras Negras Por ejemplo hubo una que se juntaron después de 30 años, algo así Y eso nos ayuda también a todo A los negocios en Piedras Negras y a los hoteles por supuesto Y también hubo un evento religioso Entonces eso siempre ha sido característico de Piedras Negras que hemos recibido ese tipo de grupos Con imágenes de Salvador González para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Una de la tarde con 29 minutos En este momento nos vamos a la siguiente pausa comercial Antes le tenemos la recomendación con nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz te recomienda Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías Revisar que las tuberías estén en buen estado Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años En Conagaz contamos con el servicio guardián las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro es el gas natural Conagaz Vuelos directos American Airlines Contamos con dos vuelos diarios Uno por la mañana y otro en la tarde Ingresa a nuestra página www.aa.com Y en nuestras redes sociales como FlyDRT Ahí encontrarás grandes promociones También puedes reservar en los números que están apareciendo en pantalla El Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas Ofrece estacionamiento completamente gratis No importa que tan larga sea tu estancia Vuela de Del Río a Dallas y hacia el mundo con American Airlines Gracias Navidad, haz feliz a tu familia con una joya de Magenta Joyas. Tenemos regalos para toda la familia, incluyendo a papá. Y si piensas pedir matrimonio, ya contamos con anillos de compromiso. ¿Tienes un intercambio en el trabajo? Magenta Joyas tiene tarjetas de regalo. Contamos con plan de separado. Instituto Profesor Homero Jiménez Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costo de inscripción. Con horarios totalmente accesibles. Servicio y atención personalizados. Ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Ahora, nuestros alumnos tienen la posibilidad de certificarse mediante el examen TOEFL. Informes en los teléfonos. 87878 27137 y 87878 32415. Inicio de curso, 4 de febrero del 2020. Special English Institute. Making the difference. Solo falta su. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de regreso de una tarde de 33 minutos, 13 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. El día de hoy arrancó ya el proceso electoral para renovar el Congreso del Estado, se elegirán 16 diputados de forma directa y 9 plurinominales. Esto se acortó con una reforma electoral dos meses el tiempo de duración de los procesos electorales. En julio pasado, los diputados locales aprobaron una reforma al Código Electoral Local, mediante la cual se acordó recortar dos meses la duración de los procesos electorales en el Estado, que antes iniciaban el 1 de noviembre del año previo a la elección, y ahora lo harán a partir de hoy, primero de enero, hoy es el primer día del año electoral. Entre las razones esgrimidas en la exposición de motivos para esta medida, destacó el ahorro que se generará al restarle dos meses al proceso. El día de ayer, en sesión solemne, a las 17 horas, el Instituto Electoral de Coahuila se celebrará una sesión, perdón, el día de hoy, en donde será una sesión solemne para emitir la declaratoria de inicio del proceso electoral ordinario 2020. Concluida la sesión, iniciará una sesión extraordinaria en la cual deberán aprobarse el proyecto de acuerdo del Consejo General para emitir la convocatoria para la elección de diputados al Congreso del Estado. Lo que se elegirá este próximo 7 de junio para la jornada electoral, los coahuileses votarán para elegir 16 diputados locales por medio del voto directo y 9 por medio de la representación proporcional o los llamados plurinominales. Actualmente, la configuración de 25 curules está definida con 10 sillas para el PRI, 9 para el PAN, 2 UDC, una PRD, una Morena y dos diputados independientes. Las fechas claves para este proceso, se van a elegir estos 16 diputados directos y 9 plurinominales. También el proceso inicia hoy, 1 de enero. La elección será el día 7 de junio. La pre-campaña será del 1 al 25 de marzo. El plazo para obtener apoyo ciudadano será del 1 al 25 de marzo. Y el registro de candidaturas será del 15 al 19. Las campañas, ya cuando estén definidos los candidatos, serán del 25 de abril al 3 de junio. Faltan 24 minutos a las 2 de la tarde. Y también le tenemos información que se generó como estadística de fin de año. Y es que 2019 cerró en Piedras Negras con menos homicidios que el año anterior. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, dio a conocer que al concluir el año se registraron 15 homicidios, 11 suicidios y solamente 8 homicidios dolosos, cifras menores que el año anterior en los mismos rubros. En cuanto a datos de impacto, podríamos hablar de que los homicidios dolosos en cuanto a eventos, en cuanto al comparativo del año próximo, pasado y presente, mientras que el año pasado hablamos de 20 eventos, en el presente año son 15, por lo que hace a los oxisos, mientras que el año próximo pasado fueron 25, en el presente año son 15 oxisos. Carpetas que maneja ahí de manera continua y trabaja la unidad de litigación y investigación de delitos de alto impacto, con muchos avances, muchos aclarados, sobre todo los más importantes que han acontecido aquí en la comunidad. Muertos en accidentes, tenemos 8, que son homicidios culposos, que todos están aclarados al respecto. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Vamos ahora con nuestro compañero Ángel Robles, quien nos tiene información sobre los primeros bebés de este año aquí en la región norte de Coahuila. Adelante, Ángel, muy buenas tardes. Francisco, amigos de Terezócalo Vestertino, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Y efectivamente, como es ya una tradición, cada inicio de año, las autoridades, en este caso encabezadas por la presidenta del DIF municipal, la señora Irene Chapa Debrez, acompañada del director de salud municipal, Luis Manuel Sánchez, realizaron estas tradicionales visitas a el primer, o en este caso, a los primeros bebés nacidos en este 2020. A las 3 de la mañana, con 5 minutos, nació la primera bebé de este 2020 en el Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social. fue la señora Amelia Moreno Cetera, quien tiene su domicilio en la colonia de cenizos, quien dio luz a una niña que empezó a nacer 2 kilos 690 kilogramos. Es la cuarta hija que tiene esta señora de 37 años de edad. Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Hospital General Salvador Chavarría, donde ahí platicaron con Dixi Dixari y Nostrosa, de 25 años de edad, quien se convirtió, además de ser la mamá de la primera niña de este 2020 del Hospital Salvador Chavarría, se convierte también en primera vez en mamá. Es decir, es su primera experiencia. Dijo que está muy contenta, todo muy bien en el parter, el cual fue de manera natural. Ella estaba programada para el 25 de diciembre, pero bueno, ya sabemos que en muchas ocasiones las fechas no son exactas. Y fue hasta el día de hoy, a las 8 de la mañana con 35 minutos, que dio a luz a la pequeña Renata. Así le pondrá a esta su primera hija, Renata. Todo bien, agradeció al personal del Hospital Salvador Chavarría, tanto a las enfermeras como a los médicos que se encargaron de su parto natural, el cual transcurrió sin ninguna complicación. Esto fue lo que se dio el día de hoy con las dos niñas, las dos primeras bebés de este 2020, Francisco. Por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Faltan 20 minutos a las 2 de la tarde. En su reciente visita a la región norte del Estado, el fiscal Gerardo Márquez Guevara señaló que no hay preocupación por la liberación de aquellos delincuentes que tienen antecedentes legales. Todas y cada una de las detenciones de criminales que se hacen en el Estado quedan registradas en los archivos para que, en caso de que las personas vuelvan a cometer ese u otro delito, cuenten con antecedentes que impidan su liberación. Así lo declaró el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, al ser cuestionado sobre la participación de delincuentes con antecedentes penales, algunos de ellos graves, en los hechos violentos de las últimas semanas. Incluso, reconoció que uno de los responsables de la muerte del policía preventivo, Miguel Aurelio García, tenía una orden de aprehensión por los hechos violentos del 24 de diciembre del 2018, donde murió el abogado Armando Valdés. Márquez Guevara dijo que en muchas ocasiones los delincuentes son liberados por el juez penal ya que los motivos de su arresto no ameritaban la detención preventiva oficiosa, como lo marca el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, los que han recuperado su libertad ha sido porque la detención que eventualmente permitió tenerlos en prisión no es de las que se consideran como de prisión preventiva oficiosa, por eso algunos recobraron su libertad. Debo decirles que todas las detenciones, por menores que sean, incluso a los que se les atribuye las funciones de vigilancia a las acciones de seguridad, que comúnmente se denomina alconeo, también están vinculadas a este tipo de acciones delincuenciales y aunque tengan una sanción mínima, creo que deben ser consideradas en su contexto. Entonces, hemos estado investigando, aclarando los asuntos y bueno, uno de los que se les vinculó el día de anoche por el homicidio del policía de Piedras Negras, también contaba con una orden de aprehensión por los eventos del día 24 del año pasado. Cori Bájeres de Salvador Hernández para superchar el 12, Armando López Capetillo. El Congreso del Estado acordó, mediante iniciativa, que aquellas adolescentes estudiantes que resulten embarazadas serán apoyadas para que no abandonen sus estudios y que concluyan el nivel en que se encuentran. Hoy lo declaró la diputada local Esperanza Chapa. El Congreso del Estado aprobó una propuesta presentada por la diputada local Esperanza Chapa García en la cual se establecen medidas para que tu adolescente embarazada cuente con facilidades para que no abandone sus estudios, sino al contrario, pueda terminar cada uno de los niveles educativos que curse. La legisladora local indicó que estos apoyos consisten básicamente en tenerle cierta consideración en relación a los horarios escolares, que los maestros o directivos las visiten en las escuelas para conocer el entorno familiar y en general que no las deleguen para que no trunquen sus estudios. Indicó que desafortunadamente hay quienes consideran que una adolescente embarazada que acude a determinada escuela de nivel medio superior puede ser considerado un mal ejemplo para sus compañeras, lo cual definitivamente no debe ser así. La diputada Chapa García mencionó que se debe tomar en cuenta que algunos de los embarazos de adolescentes pueden ser a causa de una situación de abuso, por lo que esa jovencita debe ser apoyada al 100%. Se autorizó una de las niñas que están embarazadas que tenga la posibilidad de seguir estudiando, que no existan barreras para nuestras niñas cuando tienen alguna situación, no porque muchas personas piensan que el hecho de que una niña o una adolescente esté embarazada y siga yendo a la escuela es un mal ejemplo, pero a veces las condiciones que se dieron a ese embarazo, pues desgraciadamente son abusos o son niñas que algún padrastro o alguna persona llegará y entonces nosotros ayer autorizamos que se tengan las consideraciones necesarias para que estas niñas sigan estudiando y que se les puedan seguir apoyando para que no dejen de estudiar. Nosotros lo que queremos es que nuestros jóvenes en las condiciones que estén no dejen la escuela, que en Coahuila se caracterice porque la gran mayoría de nuestros jóvenes siguen y están estudiando. ¿Esto significa darles facilidades en las escuelas? Darles facilidades, permitirles a las escuelas que las consideren, que no las deleguen, que no haya situaciones de rezago para estas niñas, que se visiten en los hogares en donde las niñas ya no quisieron ir a estudiar por alguna situación. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Sara, hay que orientar bien a los maestros, ¿cuál va a ser la forma de apoyar a estos estudiantes? Sí, es un tema en el que se ha avanzado en los últimos años. Realmente no es que sea nuevo este apoyo a las jóvenes embarazadas, ya tiene algunos años atrás que se comenzó a trabajar, ahora es buscar que se garanticen sus oportunidades para el futuro. Sí, que se le dé un seguimiento a cada uno de los casos que haya registrado, sí que si hay algún titubeo para concluir, que se les motive, ¿no? Sí, y en este sentido en las escuelas cuentan con estos departamentos de orientación, tutorías, preceptorías incluso en algunas instituciones que ayudan como orientación a los jóvenes y más a los jóvenes en esta situación. Vamos a tener un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de Tele Zócalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. ¿Te han hecho creer que tus sueños son demasiado grandes? Te tenemos noticias, tú eres más grande que ellos. Con Universidad Insunte, descubrirás lo que eres capaz de lograr. El mundo necesita tu voz, tus ideas, tu fuerza. Odo inicia con un sueño y en el Sunte, sabemos que es momento de hacerlo realidad. ¡Ya es tiempo! Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia. Por un Piedras Negras más limpio y mejor. Frontera Negras más limpio y mejor. Estamos de regreso en la tarde, 48 minutos, 13 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Hace unos minutos fueron movilizados elementos de la Policía Municipal de Sabinas, también de bomberos y de Seguridad Pública del Estado. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Civil Coahuila. Se reportó el incendio de un vehículo en la carretera federal 57. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 80 cuando arribaron los diferentes corporaciones de auxilio y seguridad. Encontraron el vehículo sin personas a bordo. No se sabe si se accidentó en ese momento o si fue incendiado de manera intencional. Esto es entre los municipios de Monclova y Sabinas, ahí sobre el kilómetro 80, más pegado al municipio de Sabinas. Además, los elementos trataban de verificar las láminas de circulación de esta unidad, un vehículo compacto el cual estaba en llamas cuando llegaron ya los uniformados a la altura del kilómetro 80. Fue reportado hace menos de una hora allá en el municipio de Sabinas. Una de la tarde con 10 minutos para las 2 de la tarde y bueno, está a punto de finalizar el periodo vacacional para quienes estén por regresar a Piedras Negras en autobús o que vayan a retornar a sus lugares de origen. El descuento que se aplica del 50% para estudiantes y también para maestros continuará vigente hasta este próximo 6 de enero. A partir del próximo lunes, 6 de enero, la Central de Autobuses de Piedras Negras terminará el descuento para estudiantes del 50% en viajes al interior de la República. Sin embargo, el descuento para personas con discapacidad seguirá durante todo el próximo año. Así lo declaró el gerente de la central, Ismael González Martínez, quien aprovechó para exhortar a los viajeros a que compren con anticipación sus boletos para este fin de semana, ya que afirmó que serán fechas con mucha demanda por todas las personas que estarán regresando a sus hogares tras las fiestas de Año Nuevo. González Martínez mencionó que este 31 de diciembre la operatividad de las corridas sí fue demandada, aunque sí menor que en los días antes de Navidad. Mientras tanto, espera que sean los días 3, 4 y 5 de enero los más solicitados de la temporada. La verdad, el número todavía no lo tengo, pero sí fue alta la demanda, más que nada en la temporada de Navidad, la semana pasada. Ahorita esperamos los regresos, que a lo mejor también va a ser fuerte. Claro, se les recomienda realizar la preventa, que compren su boleto porque los meros días se satura y después ya sería muy difícil nosotros programar una corrida extra, porque nos basamos en base a la preventa. Hasta el día lunes todavía tenemos el 50% para los estudiantes a todo el territorio nacional. Lo que es de selectud y discapacidades lo tenemos fijo durante todo el año, el 50%. El descuento de los estudiantes es lo que es en cuestión de todo el territorio nacional, pero lo que es en Coahuila lo siguen manejando durante todo el año también como promoción. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Un accidente poco común ocurrió ayer en el municipio de Sabinas, ahí en la zona centro, un conductor manejaba su vehículo ahí en las calles de la zona centro de Sabinas cuando sufrió un infarto, él falleció por este padecimiento cardíaco, pero al momento sufrió un infarto, su vehículo se fue sin control y atropelló a un peatón, el cual también perdió la vida. Esto lo informó la Policía Municipal de Sabinas. El accidente se registró en el cruce de las calles Madero y Reforma, en donde el conductor de una camioneta Ford Lobo en color negro sufrió un infarto y terminó impactando una camioneta Jeep en color guindo para seguir su camino y terminar atropellando a una persona que estaba afuera de una tienda de conveniencia, afuera de una tienda tipo Oxxo. En el lugar se encontraron autoridades municipales y de emergencia, así como peritos y elementos de la Fiscalía para realizar las diligencias. Se sabe que la conductora de la camioneta Jeep es una mujer, mientras que los hombres que perdieron la vida aún no están identificados por las autoridades. Esto ocurrió ayer allá en la zona centro del municipio de Sabinas. Faltan siete minutos a las dos de la tarde, temperatura en 13 grados centígrados, pero veamos cómo estará el pronóstico del tiempo para lo que resta de este día y los siguientes con nuestra compañera Cintia Vianya. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muchísimas gracias por su preferencia y acompañarnos a la recta final de su noticiero Telezócalo Vespertino. Y es que para el día de hoy la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados. Se presentan las probabilidades de lluvia con un 20% principalmente para después de la medianoche. La temperatura descenderá hasta alcanzar los 10 grados centígrados. Para este jueves cielo parcialmente soleado con una temperatura máxima alrededor de 24 grados centígrados y una mínima que descenderá alrededor de 8 grados centígrados. Para este viernes, ojo, se presentarán fuertes vientos soplando del noroeste de entre 20 a 25 kilómetros por hora y con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Una temperatura máxima de 18 grados centígrados, mientras que la mínima alrededor de 3 grados centígrados. Para este fin de semana, excelentes noticias, las temperaturas aumentan hasta alcanzar los 24 grados centígrados, mínimas alrededor de 5 a 7 grados centígrados, con cielos mayormente soleados. Continuaremos con temperaturas cálidas a frías durante la noche y mañana de los próximos días. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos, les deseo que pase una excelente tarde y quédense con la programación de Super Channel 12. Les saludo con mucho gusto la autoridad en el tiempo. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo Así es, antes de retirarnos, agradecemos a las personas que estuvieron en comunicación con nosotros en este día, no obstante que es festivo, también tenemos información en Super Channel y tiene que ver con estos saludos que nos envía Germán Rodríguez, que durante todo el año siempre nos ha acompañado, también comienza con nosotros. También Claudia Almanza de la Colonia Año 2000, María Ángeles Hernández, Roberto Flores, Feliz Año Nuevo, saludos también para usted, Rocío Zavala, Feliz 2020 y también saludos para Gabriela Martínez, que además de estar celebrando el Año Nuevo, también está cumpliendo años y la felicitan en su hogar, Juana Alaniz, Decano y César Cano, nos dicen que nos acompañan desde Acoros 1. Así es, así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino, en esta primera edición del 2020, los esperamos por la noche en punto de las 8 con nuestros compañeros Paco Juárez Tiguerra y Laura Martínez. Así es, muchas gracias por acompañarnos, que pasen una excelente tarde. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.